Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de Agüeibana, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Hillbill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Del hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las aldas. Nena, nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triqui, esto es fácil, esto es un mamey, ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz como un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chilpa al starter, préndete en fuego como un lighter, préndete en fuego como un lighter, préndete en fuego como un lighter, sacudete el sudor como si fuera 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 un lighter, sacud Cha, 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 cha Ha, 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 ha Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Que García Márquez Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey, aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Soy todo lo que hago por ti Chau! 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 No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Chau, chau y chau La vuelta al mundo Hoy el sol se escondió y no quiso salir Te vio despertar y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece tu lindura Cualquier constelación se pone insegura Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles Le nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querube Como el sol tenía miedo se escondió en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso la vitamina de melada Tú con un beso La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Eres un verso en reversa Un reverso despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra La tierra ya no gira, tú giras por la tierra En la guerra se dan besos, ya no se pelean Hoy las gallinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces La escasez de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida Y en la tierra parece que comienza la vida La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos En la academia militar enseñan medicina Y los banqueros ahorrarán viviendas y comida Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Muy buenos días a todos los amables oyentes En esta vallada de su radio Intiraypi Cuộc de costa del despojo Segundo mostre de Nuevo Roo Queства de Design Que ordes de sinagradura Yo soy de 8h porque estoy en 11h Yo soy casi en el 1h Gracias a ti porque no soy Ni doble de sinagradura Ni doble de sinagradura ¡No soy de 100h! Cancunapa. Mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando. Lo azul clarito, la altura que sopoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol. No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores. No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi azúcar No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando y no amo, vamos caminando Vamos caminando, vamos dibujando el camino No puedes comprar mi alegría, no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos y vamos y vamos y vamos y vamos Vamos caminando, aquí estamos de pie No puedes comprar mi vida ¡Suscríbete! 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 No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú Sé que mis rimas a veces causan disgusto Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto Mis respuestas pueden ser tan agresivas Que hasta las letras me huyen Porque tienen miedo de que las escriba No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista Convierto letras en ideas como un ilusionista En una línea te mato, te fracturo, te lesiono Y en la siguiente te resucito cuando te menciono Eso es parte de mi arte Que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti Sin tener que mencionarte Y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero si en que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleantes se derriten con el sol O te llevo para Siria pa' que sientan los bombazos Y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco? Y sin delicadeza, con una aca le exploten la cabeza O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta O que limpian a tu mai con la corta y la cuarenta Tú eres bruto, cabrón, rapeando sobre cómo volar sesos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo rapeando, mucho menos caballero En algún momento rimando ahorqué a diez marineros Pero en ese caso es diferente incitar al desorden Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Adentro, adentro ¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Unos me llaman comunista, demagogo cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije, hijo de puta y gobernador Y aunque se lo merecía en mi interior Me arrepentí y no lo dije hasta hoy día Antes de entender las desigualdades de las personas Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones Me gusta la política, aunque diga que no me importan Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron Y en un cuartel tengo mucho que escribir Y poco papel, mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro, con solo mirarme de frente Puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa' seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro Te la dejé adentro ¡Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro! ¡Adentro, adentro, bien adentro, te la dejé adentro! ¡Adentro, adentro, bien adentro! De minutos ahorcados, aguantamos latigazos Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver el cometa, Jali hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente Lo que sogenan por Cream Levanteíreme Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante A brindar por el aguanto Por lo que fue Y por lo que pudo ser Por lo que hay Por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante Levante el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantan la respiración pa' construir una pared, aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida, aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad, nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la guerra fría, la guerra de los cien años, la guerra de los seis días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. ¡Gracias! ¡Gracias!